Música está ayudando a ver el ingeniero de arte, Reyes, con mucho cariño, y sesenta, concederles. ¿Dónde los compadres? ¿Dónde los compadres? ¿Dónde los compadres? ¿Dónde los compadres? Yo vengo en ese tren, llevando rumbo a su bala, y quiero que esta noche tú me des tu despedida. ¡Paneta! ¡Paneta! Deseame buena suerte, un pedacito de mi vida. Llegando a la estación, un juego a donde voy, llevando un telegrama para que salta mi destino. ¡Woo! 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 También la dirección, y oí caí en donde se. Y así nos escribimos en pies de cariño pico. ¡Woo! 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 ¡Gracias a mirar! ¡Así, es tarde yo por ver! Pedir que no está por aquí y no están las piernas en ella. ¡Gracias, papá! ¡Cuánto te quiero, mi hija! ¡Gracias, papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepa mi destino Hay una dirección, hija, y en donde esté Y así nos escribimos que sea cada domingo No vas a poder ir, hija, jamás me vayas a olvidar Nunca vas a olvidar sobre eso, chiquita Así, cantarte y volver El día de que vuelva por aquí Y voy para otras tierras, también te llevaré Voy a quedar con la sede por aquí, mucho cariño Claro que sí está la rosa bonita, esta buena comodidad De San Ganspan y a Galaxi, tu padre